Este domingo 28 de agosto el Papa Francisco celebró el rito de la apertura de la Puerta Santa de Celestino V en la Alaquila, el día en que se celebra el perdón de Celestino. Tras celebrar la misa y dirigir la oración del ángelus en la basílica Santa María Colamagno, el Papa Francisco celebró el rito de apertura de la Puerta Santa en la celebración 728ava del perdón de Celestino. Cada año en los días 28 y 29 de agosto los católicos peregrinan a Alaquila para participar en un evento llamado perdón celestino o perdonanza celestiniana. Este aniversario celebrado en Colamagno es considerado patrimonio de Italia por la tradición desde 2011 y fue inscrito en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en 2019. Quienes quieran entrar a la basílica de Santa María en Colamagno, arrepentidos y confesados que comulguen y recen el credo y el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, según las intenciones del Papa, podrán obtener la indulgencia plenaria concedida por Celestino V con la bula Inter Sactorum Solemnia, más conocido como la bula del perdón. Cabe destacar que ningún Papa antes del Papa Francisco había ido a Alaquila para abrir la Puerta Santa tan deseada por Celestino V, conocido además por ser la primera Puerta Santa del mundo. Tras la apertura de la Puerta Santa, el Papa Francisco resuelve ante la tumba del Papa Celestino V, el primer Papa de la historia en renunciar al pontificado. Tras la confirmación de la visita del Papa Francisco a este lugar, comenzaron a surgir rumores de una posible renuncia, ya que Benedicto XVI también lo hizo pocos días antes de convertirse en Papa Emérito. Oremos por el Papa Francisco por su salud y para que el Espíritu Santo lo siga iluminando. Y ojalá aquellos que están en Europa, en Italia, puedan ir y visitar la Puerta de Celestino V para que tengan esta única oportunidad que no se veía hace 700 años y es primera vez que un Papa abre una puerta, una Puerta Santa como esta, la Puerta del Perdón. Alabado sea Jesucristo. Con este sonido de las trompetas se anuncia el inicio del jubileo y ahora el Papa Francisco se acerca hasta la Puerta Santa para poder golpearla tres veces y enseguida esta puerta se abrirá dando inicio así a este momento de gracia concedido por el Señor. El Papa ha invocado, ábrame la Puerta de la Justicia y el pueblo ha respondido, quiero entrar y dar gracias al Señor. El Papa ha dicho, esta es la Puerta del Señor. La Asamblea ha contestado, por ella entran los justos. Y finalmente el Santo Padre ha dicho, entraré en tu casa Señor. Y hemos respondido, me postraré en adoración en tu Templo Santo. A continuación se acerca el alcalde de la ciudad del Áquila con esta rama de olivo que entrega al Papa Francisco y es precisamente con esa rama de olivo que el Papa Francisco va a golpear tres veces la Puerta Santa de la Basílica, debidamente confesados con el arrepentimiento y con todas las normas que la Iglesia establece para poder ganar las indulgencias plenarias. A continuación se realizará un canto procesional y también se pondrá esta escalera que están instalando para poder permitir a todos los peregrinos atravesar esta Puerta Santa, este umbral para poder participar en este jubileo celestiniano. Mientras el Santo Padre hace su ingreso a la Basílica de Santa María de Colemaño para dirigirse hacia el mausoleo de San Pietro V Celestino Papa, para un momento de oración el coro está entonando el canto que es el himno a San Pietro Celestino V. el iniciador precisamente de este perdón celestiniano, de esta indulgencia, de esta fiesta de la misericordia que llega a la 728 edición de este momento de gracia que concede la Iglesia. La procesión encabezada por el Papa Francisco está haciendo su ingreso a la Basílica de Santa María de Colemaño. Los obispos, cardenales, sacerdotes que han concelebrado la Santa Misa ahora están atravesando esta Puerta Santa, son los primeros en hacerlo, al cual seguirán en estos dos días 28 y 29 diferentes peregrinos llegados desde diferentes partes de Italia y también de Europa. Recordamos que la diócesis del Áquila ha puesto a disposición de todos los fieles y peregrinos que lleguen hasta la Basílica de Santa María de Colemaño, un grupo de sacerdotes que van a confesar durante todo el día y toda la noche para que los peregrinos puedan pasar arrepentidos por esta puerta y ganar las indulgencias plenarias. Así es que habrán confesores, sacerdotes que estarán confesando en el atrio y en los jardines laterales de esta Basílica a todos los peregrinos que tengan necesidad de acercarse al sacramento del perdón, al sacramento de la reconciliación. Escuchemos el himno a San Celestino V. La procesión continúa y se están dirigiendo todos junto con el Papa Francisco hasta el mausoleo de San Pedro Celestino, donde el Santo Padre se va a detener en un momento en oración. Este es el interior de la Basílica de Santa María de Colemaño, como decíamos al inicio, una de las basílicas antiguas que data su origen al siglo XIII. Artísticamente tiene características de estilo gótico románico abrucés. Lo reconocemos por la ser monje eremita y el Papa Santo pasó a guiar y conducir la Iglesia Universal. El Papa Santo que tuvo la intuición de poder establecer este momento de gracia y de dar la posibilidad a la gente de acercarse y de experimentar la misericordia de Dios. Y es precisamente esa misericordia de Dios la que une hoy a estos dos papas, Celestino V y Francisco. Los mil Rescue, los ch totales de Dios.實ta, coagua de San Pedro Celestino, que hoy en los Tomonares de San Pedro, que hoy en los tiempo. No saco el mériden de laHzada, lo reconoce la Amén. Amén. Estamos apreciando en imágenes la bula de indicción de este jubileo celestiniano emitido en 1292 por el Papa Celestino V, la bula que hasta hoy se conserva en la cual se establece precisamente que este 28 y 29 de agosto de todos los años se realice precisamente la apertura de la Puerta Santa y el jubileo celestiniano que permite ganar estas indulgencias plenarias. El Cardenal Giuseppe Petrocchi está explicando este momento en que consiste y conservar este documento tan importante desde el siglo XIII hasta nuestros días. En un pequeño diálogo, un pequeño encuentro, el arzobispo Cardenal de la Áquila explica al Papa Francisco también los trabajos que han realizado para la reconstrucción de la Basílica que fue afectada también por el terremoto del año 2009. Como vemos, la Basílica, a diferencia de la Catedral que hemos visto también en la transmisión ininterrumpida de Vatican News, está en mejores condiciones y hasta completamente reestructurada después de este terrible terremoto que afectó a toda la, no solo a la ciudad, sino a toda esta región del centro de Italia. Este jubileo se cerrará el día de mañana, lunes 29 de agosto a las 6 y 30 de la tarde hora de Roma con la celebración eucarística aquí en el atrio de la Basílica de Santa María de Colemallo, cuando se cierre la Puerta Santa y cuando se lleve en procesión la Bula del Perdón hasta la Catedral. La Santa Misa con este rito de clausura de la Puerta Santa estará presidida por Monseñor Antonio de Ángelo, obispo auxiliar de la diócesis del Áquila, porque el obispo, el Cardenal Giuseppe Petrochi, se encontrará en el Vaticano en ese encuentro que hemos dicho del Papa Francisco con los Cardenales de la Iglesia Universal para meditar y reflexionar sobre el documento Predicate Evangelium que reforma la Curia Romana. El Papa Francisco, después de este momento de oración que ha tenido ante la tumba del Papa Celestino V, ya empieza el camino para retirarse y de esta manera concluir con esta visita pastoral a esta diócesis del Áquila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!